Hola boceteros, hoy vamos a dibujar un oso al estilo kawaii, super fácil, solamente tenéis que hacer esta forma que estáis viendo, una especie de óvalo, ¿vale? Luego aquí arriba vamos a ponerle las orejas, que también pues son como dos semicírculos, uno ahí, otro ahí, y le vamos a hacer la parte interior, que sería lo mismo, pero un poquito más pequeño, uno en cada lado y ya tendríamos las orejas. Bueno, ahora dibujamos los ojos, que son dos óvalos, uno ahí y otro aquí, ¿vale? Vamos bien. Bueno, ahora vamos a dibujar la parte del hocico, que estaría más o menos situado aquí, para que quede muy kawaii, y recordad que la parte de la boca y de la nariz tienen que estar en el centro, entre los ojos. Hacemos esta forma para la boca, y hemos añadido un par de circulitos en los ojos y otros dos abajo, ¿vale? Eso sería más o menos la parte de los brillos de los ojos, y por último hacemos un círculo para separar el color del morro con el resto de la cabeza. Bueno, ahora lo vais a ver un poquito más claro, porque vamos a utilizar un marcador, que por cierto, abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace, por si os lo queréis comprar, y bueno, empezamos a entintar el dibujo. Bueno, fijaros cómo queda el brillo, ¿vale? La parte de abajo no es enteramente un círculo, sino es más bien como una especie de forma ondulada, dejando como un circulito en el interior, que sería como la parte de la pupila. Para que lo veáis de nuevo, vamos a repetirlo en este lado, ahí está, es como una especie de sonrisa, y arriba así iría un círculo. Bueno, el hocico es como una especie de triángulo redondito, y bueno, dos ondas para hacer la parte de la boca. Vamos ahora a entintar el resto de la cabeza, ¿vale? Y bueno, si algo os cuesta a la hora de hacer una curva, podéis girar el papel para jugar con, bueno, el eje de vuestra muñeca. Ahora, yo comienzo a entintar lo que queda, y por último quedaría la parte del morro, ¿vale? Ese circulito que hemos hecho. Vamos a ponérselo también. Por aquí iría... Separamos el morro del resto de la cabeza. Vamos a darle con un poquito de negro al interior de las pupilas y al hocico. Para ello utilizaremos un rotulador un poquito más gordo, para no llevarnos mucho tiempo. Coloreamos esto, el hocico... Y la otra pupila. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal y darle a like. Compartidlo con vuestros amigos. Y ahí está. Y si te gusta dibujar kawaii, no puedes perderte el libro de cómo dibujar kawaii de 365 bocetos, disponible en todas las librerías de España, en México y Argentina. Ahí os dejo el enlace. Y aprende a dibujar kawaii. ¡Qué guay! ¡De Paraguay! ¡Gracias! Gracias.